La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya comenzó los trabajos de limpieza en el canal de la avenida Salvador Ortega, luego de la denuncia que los vecinos del lugar hicieron a través de este medio de comunicación sobre las malas condiciones en las que se encontraba. La hierba crecida, el estancamiento de agua y la gran cantidad de basura que se genera en el lugar lo convertían en un foco de infección y una zona insegura para la población. Salvador Jiménez, supervisor de redes de la Jumapa, señaló a través de entrevista telefónica que serán cinco kilómetros de limpieza. Estamos pasando diario en la mañana y en la tarde con dos unidades de las retros. Hemos sacado también un viaje de basura, principalmente basura que tiran las personas allá al canal, bolsas negras, escombro y muchas botellas. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Salvador Jiménez hizo énfasis en que es de vital importancia que las personas dejen de tirar basura al canal, ya que es la principal causa del estancamiento de agua y los malos olores en el sitio. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera